Bienvenidos y bienvenidas, estamos dando inicio al curso de Excel y con nuestra primer clase de tutorial en video vamos a empezar a trabajar sobre el programa. Para encontrar a Excel dentro de nuestro sistema Windows, lo que vamos a hacer generalmente es recurrir al botón de inicio, le vamos a hacer un clic y puede ser que lo encontremos al programa ya sea en el menú de inicio, como en este caso yo lo tengo aquí en Excel 2013, si no lo encuentro aquí puedo buscarlo en el menú, en la letra E, el grupo de programas que empiezan todos con la letra E, voy a seguramente encontrar la versión de Excel. Una vez que lo encontremos, le vamos a hacer un clic para que se abra y el programa lo primero que nos va a mostrar en pantalla es las plantillas predeterminadas que suele tener. Muchas de estas plantillas se descargan de internet, si tenemos internet seguramente tengamos descargadas y si no tenemos, igualmente el programa suele traer ya en su instalación algunas plantillas. ¿Qué son las plantillas? Básicamente planillas prearmadas ya con algunas fórmulas, con algunos elementos que nos ahorran tiempo en armar alguna planilla, pero en nuestro caso y a lo largo del curso vamos a trabajar siempre con la opción planilla o libro en blanco, que es la opción que tenemos al principio que estoy destacando allí, que es la que nos va a permitir trabajar ya con la hoja desde cero. Hacemos un clic entonces en libro en blanco para que se despliegue el programa de Excel. ¿Cuáles son los elementos que componen este programa? Básicamente lo primero que vamos a encontrar es la hoja en blanco y se destaca a diferencia de otros programas, por ejemplo como The Word, con respecto a que está compuesta por celdas. La hoja es cuadriculada, vamos a observar que cada una de estas celdas que estoy seleccionando aquí, que estoy marcando, es independiente de otras, es decir que cada una de ellas va a poder tener su propio contenido, ya sean números, ya sean textos, ya sean fórmulas o funciones que vamos a ver más adelante, y todas ellas conforman la hoja en blanco que tenemos aquí en pantalla. Cada una de estas celdas se va a referenciar por lo que vamos a encontrar tanto en la parte superior como en el borde lateral izquierdo, que son las referencias a las columnas indicadas por letras, como las que estoy seleccionando acá, de la A en adelante, todas las letras del abecedario. Esto conforma las columnas, es decir que lo que yo estoy marcando aquí es la columna I. Si hago un clic sobre alguna de estas letras, sobre la K por ejemplo, se está seleccionando toda la columna de las celdas con la letra K o de las celdas con la letra E, es decir, se marcan todas esas celdas. Además de las columnas, tenemos las filas. Las filas están numeradas por números, el 1, el 6, etcétera, son los que estoy marcando en este momento, y se despliegan de forma horizontal. Es decir que, si hacemos un clic sobre algunos de estos números, automáticamente se seleccionan todas las celdas que componen esa fila. Entonces, la intersección de una fila con una columna es lo que va a permitir identificar una celda en particular. Por ejemplo, si yo selecciono, hago un clic en esta celda, esta celda va a ser la denominada celda F9 porque justamente me lo destaca el mismo Excel. Si yo borro las marcas que estoy haciendo, cuando selecciono una celda vamos a observar que tanto la columna, en este caso la H, como la fila 9 se destacan de las otras porque justamente estoy seleccionando esa celda en particular. Entonces, para ubicar cualquier celda dentro de nuestra planilla, siempre vamos a indicar o mencionar de la siguiente manera. La letra que indica la columna y el número que indica la fila. En este caso estamos con la celda E5. ¿Dónde vamos a observar esto también? Además de las celdas en blanco y de la hoja, vamos a encontrar otro sector que es el indicador de celdas, que es el que vamos a ver aquí, y la barra de fórmulas y funciones, que es lo que vamos a ver aquí arriba. Aquí vamos a observar que cuando seleccionamos una celda, en la sección de indicador de celdas me está indicando que es la celda G6 o G14 o C6 o K1. Bien, cualquier celda que yo seleccione puedo darme cuenta de su ubicación, de su nombre en particular, identificando la letra y la fila, la letra de la columna y el número de la fila en la que se encuentra ubicada. Habíamos dicho que además de ese indicador teníamos la barra de fórmulas. ¿Para qué sirve la barra de fórmulas? Vamos a ver su potencialidad más adelante, pero básicamente cuando nosotros insertemos algún texto, algún número, alguna fórmula o función dentro de una celda, la vamos a poder ver reflejada allí. Si yo en este caso escribo la palabra Excel en esta celda, en la celda F9, voy a observar que lo que escribí acá se replica arriba. Cuando hago un clic en otra celda, en este caso en la celda J7, observo que en la barra de fórmulas no hay nada porque la celda está vacía. Si vuelvo a marcar F9, veo y observo que es el mismo contenido. En este caso porque se trata de un texto, más adelante vamos a ver que esto va a tener algunas diferencias. Pero en principio, la barra de fórmulas nos va a permitir ver qué es lo que hay dentro de cada una de las celdas. Otro elemento que compone la interfaz de Excel es la barra de cintas, que es la que vemos aquí arriba. Quienes estén familiarizados con el uso de Word, por ejemplo, a partir de la versión 2007, 2007, 2010, 2013, tanto Excel como Word, PowerPoint, Access, incorporaron la interfaz de cintas. Básicamente lo que hace esta interfaz es agrupar el conjunto de herramientas en cada una de estas pestañas. Por defecto, siempre está activada la pestaña Inicio, pero a medida que necesitemos otra, por ejemplo, Insertar, Diseño de Página, Fórmulas, vamos a ir observando que las herramientas van a ir variando de acuerdo a la cinta que elijamos. Otro elemento importante a destacar de estas cintas es que algunas de ellas están ocultas y solo se presentan de acuerdo a la herramienta que utilicemos. Por ejemplo, si yo en este caso eligiera la opción de insertar una forma, por ejemplo, un rectángulo, cuando lo dibujo en pantalla, esto lo vamos a ver más adelante, automáticamente aparece en pantalla una cinta nueva que es la herramienta de formato de las herramientas de dibujo. Esta cinta aparece, no está por defecto, solo cuando elijo el gráfico. Si elijo ahora otra celda, esa cinta que estaba ahí desaparece, vuelve a aparecer cuando marco el gráfico. Entonces, hay que tener en cuenta que las herramientas, y las cintas particularmente, van a ir apareciendo a medida que las vayamos necesitando, en el caso de algunas herramientas en particular. Si no, por defecto, las que vemos en pantalla. Inicio, insertar, diseño de páginas, fórmulas, datos, revisar y vista, son las que vienen por defecto y las predeterminadas. Otro elemento que vamos a encontrar en esta interfaz es el menú de archivo. El menú de archivo, cuando hacemos un clic allí, nos despliega otras opciones, que las vamos a ver también un poquito más adelante, referidas básicamente a abrir, guardar los archivos, imprimir, y algunas configuraciones básicas de Excel. Por último, dentro de la interfaz, lo que vamos a encontrar es el sector donde vamos a encontrar las pestañas de las hojas. Por defecto, Excel arranca siempre con una hoja en blanco, pero nosotros podemos agregar más hojas. Para agregar más hojas, o si el libro tiene múltiples hojas, lo vamos a poder ver siempre aquí abajo. Si quiero agregar una hoja, voy a hacer un clic en el botón Más, y de esta forma se va a agregar la hoja 2. Entonces yo puedo alternar entre una hoja y otra, haciendo un clic en cada una de las pestañas. Si tuviera más hojas, este sector me las va a ir mostrando, y si no me alcanza el espacio, van a aparecer unas flechitas que me van a permitir a mí ir desplazándome por las pestañas, siempre para poder ubicar la hoja que corresponde. En un video más adelante vamos a ver cómo se administra todo esto. Por último, voy a desplazar la imagen mía un poquito más arriba. Dentro de la interfaz, lo que vamos a encontrar también es el botón del zoom, importante porque nos permite aumentar o reducir la vista de la planilla. Si hacemos un clic en el botón Más, vamos a observar, acá lo vemos en pantalla, cómo se agrandan las celdas, es decir, cómo se acercan, y si hacemos un clic en el botón Menos, podemos ver cómo se reducen. Esto a mí me permite tener mayor o menor visión de los elementos de una planilla. También puedo desplazarlo manualmente haciendo un clic sostenido sobre el deslizador del zoom. Bien, de esta forma entonces es como vemos o como Excel nos presenta las herramientas, cómo Excel está organizado y a continuación vamos a ir viendo ya algunas herramientas para empezar a trabajar.